Una hipoteca pa' y nos a vivir juntitos. Ahí, aplausos, vamos. Un plazo fijo de 50 años o más. Cuenta corriente en que los dos podamos siempre firmar este amor. ¿Cómo es que? Hay 0% de interés. Que tú seas mi niña, la dueña de mi vida. Que tú seas mi niña, la dueña de mi vida. Gracias, compito, por estar con nosotros. ¡Buenas! ¿Qué pasó, chato, hombre, caramba? Aquí andamos, hombre, caramba. Oye, este joven, oiga, peínese bien. Va a pensar la gallina que le voló la cola, miren más, hombre, caramba. Oye, sí, mírale ese peinado. Oiga, cuando se eche el limón, quítele las semillas, hombre, caramba. ¿Cómo? ¿Qué? No, me estoy dejando feo en Televisión Nacional. No, chato, hombre, caramba. Si se esté guapo, tiene una barbita de candado que yo ya conozco la llavecita. Oye, tenemos a Cantinflas aquí. Le mandamos un feliz con playa a este hermano, Rayán. ¡Oh! ¡Lo hizo! ¿Ganaste, oye? Oye, felicidad. No se lo cree. Y, tipo, vamos, ¿qué se gana? Recuérdale que va a que se anime. Se lleva un sartén eléctrico si lo logra hacer. Vamos, que ahí pueden ser los huevitos. Exactamente. Ahí mismo. ¡Oh! ¡Va bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Un segundo! ¡Lo hizo! ¡Tócale cinco! Música, producción, por favor. Bájenme un poquito las luces. Una música como... Una musiquita aquí leve para los muchachos que tienen una palabra. ¡Ay, la luz! ¡Ay, la luz! ¡Ciana! Yarisel, Yarisel, aquí el pollo quiere decirte una cosa. Estás inventando mentir. ¡Oye! ¡Melvin! 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 Bueno, Melvin, llegó el momento. Llegó el momento. Yaris, Melvin. Melvin, llegó el momento. Ella tiene el corazón. Es que tú nos enseñaste. Bueno, algo sí. Que me perdone. Que te perdone. Sí. Que te perdone. Pero arrodillate, ¿cómo te vas? Y quieres que me perdone así. ¿Pero qué le hice? ¡En tele! Allá la música, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te hizo? Él te... Algo le hizo. ¿Qué hizo? ¿Pero tú crees que él es feo? ¿Tú crees que él es guapo? Claro. ¿Qué? Pero no escuché. Ok, yo sé que él es tu amigo. Pero tú podrías quizás pensar tener algo con él. ¿Con él? Ay, mira. Manda el huevo. ¿Tú tienes novio? Manda el huevo. Te he preguntado. Manda el huevo. Ya, mira, se va a acabar el programa. Ya, ya, ya. Presenta tú, presenta tú. Yo te quiero ayudar, loco. Con él, con él, con él. ¿Cómo hablas? Dale, habla como él. Presenta el juego. Vamos a jugar, pues, ya. Regresamos, Manda. ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Eres un gallo, pilla. Triángulo. Vamos. Triángulo, dice. Triángulo. Te puedes llevar un blu-ray. ¿Cuánto va a pasar lo mío? ¿La de pasar? Está temblando. Mira, ¿eh? Que tanta cosa es pa' na'. ¡Tiempo! A ver, triángulo dijo. Vamos. Vale. No tiene novio, Fred. Se te pueden adelantar. Ya se fue. No, pídele. A ver, a ver, a ver. ¡Triángulo! Pídele, ahora pídele. ¿Píde qué? Gracias, gracias por venir, hombre, Melvin. Tú tienes que reír. ¡Hola! ¡Hola! Oiga, ¿usted no quiere ser modelo del programa? Claro que sí. ¿No quiere trabajar aquí conmigo? Ella está bien, Maytrix. Oiga, ¿cómo están, ve? Gracias. Ay, madre de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién le dijo que ella podía hacer este juego? Ay. Señora María Teresa, usted está, venga pa' acá. Y vino guapa. Usted está segura. ¿Usted qué viene a hacer? Apretar el pollo. Ay, no, señora María Teresa. Es un pollo, no aparente el pollo. Yo le mando un saludo a Chitrés, a los nietos, Karelía y Ricardito. Aquí en Panamá, a Arley, a Valeria, a María Fernanda y a Marjorie. ¿Usted qué pollo quiere, pues? Cualquier pollo. Los no tan buenos. Ay, más niña. Bueno, los dos, pues. Los dos, los dos. La señora pidió, yo no sé. Vamos a ver. Y... A ver. Ahí va el pollo, la agarró. Ay, señor, tiempo. Y... Uno. ¿Qué pasó? Ella lo que menos está es por contar. ¿Qué pasó? ¿Cómo la está pasando? Mira la raya. Mira la... Mírselo, toda la... Mira. Muérdela, muérdela, pita. Apriétame, apriétame. Ay, Dios mío, señor. Apriétame, apriétame, pollo. Ella dice que apriétame, pollo. ¿La apriétan o no la apriétan? Ya es hora para que le tire. ¿Qué? Sí, tiene que decir suéltame, pollo. Eh, suéltame. Ajá. Ay, pensé que era apriétame. ¿Qué? Bueno, pues, dígalo. Suéltame, pollo. Dígalo. Suéltame, pollo. A ver, poquito a poquito, por favor. Vamos a ver. Poquito a poquito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Oye, oye, ya.